¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast de Juntos con el Alcalde. Aquí está la información más relevante de la Administración Municipal de Río Negro, en la que informados avanzamos más. La Administración Municipal de Río Negro entregó el último reporte de atención a la emergencia en el Alto de la Capilla. Conozcamos los detalles en la voz del Alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández. Nos hemos reunido con estas familias cuyas viviendas o van a quedar demolidas totalmente o podría hacer una acción de mejora para que puedan retornar a vivir así en sus viviendas. Hemos planteado unas soluciones importantes para poderles dar soluciones a ellos. Soluciones que planteamos es que en las viviendas se quedaron totalmente destruidas y los propietarios vivían ahí, les vamos a otorgar un subsidio de hasta seis meses para estas familias. A los que vivían en las casas, como arrendatarios, les vamos a dar un subsidio de arrendamiento porque se entiende que si pagaban arrendamiento ahí, podrán buscar un saludo para dar un saludo, pero para ayudar a subsidiar esta situación tan complicada y tan difícil, les daremos un mes de subsidio de arrendamiento. Y asimismo haremos una valoración en conjunto con la oficina de hábitat y viviendas y las familias para mirar cómo quedaron las viviendas que hoy no están habitables, pero podrían ser habitables con mejoramiento, hacer una valoración y tomaremos la decisión conjunto con ellos de apoyar a estas familias para hacer el mejoramiento de viviendas. Estas son decisiones que son de voluntad discrecional del gobierno municipal para atender esta emergencia porque bien sabemos que esto no fue producto ni de una acción de terroristas ni mucho menos de un fenómeno natural o terremoto. El Estado ya no puede participar más allá, pero la alcaldía ha decidido voluntariamente con el deseo de ayudar a estas familias para que juntos superemos esta fatal emergencia. Río Negro fue anfitrión del gran encuentro comunal de Antioquia. Esto dijo el alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández. Estamos viviendo un evento muy, muy bacán, un histórico además de Río Negro, donde demostramos simbólicamente con este acto lo comunal que ha sido nuestro gobierno, un gobierno un gobierno muy lector a las mujeres de la subcomunar, a los líderes comunales, a la parte de cualquier ciudadana. ¿Qué mejor manera de rematar nuestro gobierno antes de determinarlo? Es un importante evento que el señor gobernador de Antioquia ha decidido hacer acá en nuestra tierra, el Río Negro, con los representantes de los 27 municipios de la Unión de Antioquia y todos los populares, por supuesto, con la presentación activa de todos los presidentes de la Junta de Antioquia Comunar de Río Negro. Hay preocupación por falta de cultura ciudadana que genera la proliferación de roedores en algunos sectores del municipio. Esto fue lo que dijo Aleide Incapié, subsecretaria de Servicios Públicos de Río Negro. Actualmente contarles que la problemática que se tiene a nivel mundial es la falta de cultura, compromiso, ciudadanos y el sector de la quebrada arriba, que es donde se nos presenta pues en realidad este tema de roedores, no es la excepción. Este barrio, pues en este barrio la administración municipal, en conjunto con las empresas de aserio y las juntas de acción comunal, pues hemos desplegado muchas campañas. Desde el convenio de PEGIS, del plan de gestión integral de residuos sólidos, se ha reforzado el tema de PEGIS colores, allí les hemos hecho campañas sobre la separación en la fuente, se ha intentado recuperar puntos críticos, pero la comunidad no respeta. Inmediatamente se da la vuelta al personal y la ciudadanía nos pone bolsas, nos dañan el ornato, nos dañan las herramientas. ¿Esto qué genera? Actualmente la problemática que se presenta es la falta de compromiso de la comunidad, de respetar la frecuencia en los horarios de recolección, de no tener el sentido de pertenencia para el manejo adecuado a sus residuos sólidos. De todas maneras continuaremos realizando las acciones en bienestar de esta comunidad. Se llegó a cabo un balance de los logros desde la Agencia Pública de Empleo. Además, se dio a conocer cómo acceder a la lista de vacantes. Esto dijo Carolina Rincón, directora de la Agencia Pública de Empleo de Río Negro. Seguimos desde la Agencia Pública de Empleo, consiguiendo a estas empresas que están dispuestas a ofrecerle a las personas una posibilidad de empleo formal. Entonces tenemos registro actualmente de varias vacantes en diferentes campos. Tenemos para analistas de compra, para asesores comerciales, para auxiliares administrativos, de cocina, tenemos para bartender, cajero, muchas opciones para las personas que actualmente siguen buscando una opción de empleo formal. Hasta aquí las noticias de esta semana en Juntos con el Alcalde Podcast. Los invito para ampliar estas y otras informaciones en nuestra página web www.rionegro.gov.co. Los acompañó el periodista Juan Pablo Muñoz. Nos escuchamos en otra oportunidad.